oh carajo vamos estoy llegando tarde ojalá no se den cuenta de mi retraso al trabajo si no me sacaran a patadas de las instalaciones aunque lo dudo ya que el personal de black mesa está un poco escaso a qué rayos quien dijo eso es el intercomunicador jaja no soy el único que llega tarde al trabajo ya que eso le pasa por andar de parranda toda la noche el complejo de black mesa se mantiene a 18 grados en todo momento la temperatura será agradable pero la cara de mis compañeros cuando llegue 52 años tarde al experimento de materiales anómalos no será nada agradable oh mierda 8 y 48 estoy muy pero que muy muerto en serio necesito comprar un reloj ya estoy en período de prueba con la empresa podrían despedirme quisiera llegar más rápido aunque este tren no ayuda de mucho carajo bueno que se puede hacer el tren ha partido de los dormitorios del nivel 3 su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C ¿Alta Seguridad? y voy a mover al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad ¿Estoy en el tren correcto? si alguno aplicando su identidad en el sistema de seguridad retinal debe comunicarlo al personal de black mesa ya que deberá someterse a dicho ¿Qué es esto? antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte si claro, seguro, alta seguridad es por eso que dejamos misiles armados tirados por ahí para todo el que quiera echar un vistazo es parte del tour para la tramitación de los documentos que les permitirán acceder al sector de alta seguridad del sistema de transporte vamos, este trayecto me está resultando estresante buenos días Freeman hola que tal doctora Mossman debido a la alta toxicidad del material manipulado habitualmente en black mesa no se permite comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte si como sea, me beberé unas 40 onzas por aquí si me da la gana en serio, que tan lejos puede estar el centro de investigación de materiales anómalos? esto ya parece un viaje sin fin por favor, no saque los brazos u otras partes del cuerpo fuera del tren en ningún momento si, bueno sacaré mis manos por la ventana, bueno, tal vez no en caso de emergencia, los pasajeros deben permanecer en sus asientos y esperar a recibir instrucciones si fuera necesario abandonar el tren, los primeros en ser evacuados serán los pasajeros descapacitados manténganse al estados de los raíces electrificados y dirícanse hacia una estación de emergencia oye, que está pasando allí? dios, debería haber sido un piloto, quizás hubiera sido parte de la fuerza aérea de mi país aunque dudo que hubiera llegado a ello ok ok, me estoy sobresaltando mucho, debería concentrarme mejor en el experimento aunque hasta ahora no me han informado nada al respecto que tal chabón, estas que ligas un poco tarde no crees? no me diga ya abre no mas que para eso no mas te pagan ah no se porque le estoy hablando, si desde allí no creo que me escuche, que perdida de tiempo eh? esa chispa no me da buena espina, no me quiero imaginar lo que me pasaría, si se electrificara todo el tren aunque espera, eso me recuerda a esa ardilla, que se atascó entre las líneas de alta tensión el otro día en el MIT esa cosa se prendió en llamas y se fundió con los cables, lo que causó la explosión de un transformador, dejando sin energía al campus entero la ardilla no puedo hacer tanto calor esa ardilla le ha de haber costado a la universidad al menos 10 mil dólares ese fue un buen día le recordamos que el decatlón de la pista de entrenamiento de Black Mesa comenzará a 19.00 en las instalaciones del nivel 3 demonios, me olvidé de eso y las iniciativas para el personal de alta seguridad se anunciarán en una transmisión independiente de acceso seguro necesito practicar su vida no es la única que depende de su forma física que? pero si en realidad somos físicos eh? hasta ahora no entiendo porque eso sigue expuesto si tan solo pones el dedo y te desintegras al instante así dicen que Black Mesa tiene alta seguridad Dios, no se quien es el supervisor de seguridad pero tan solo que me lo encuentre y me lo echo a patadas como lo hacia Alan con sus funcionarios mmm tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa ya? no creo en los amigos en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel por favor, póngase en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, biomecánica u otras disciplinas de alta tecnología póngase en contacto con nuestra sección de personal wow que cool, un robot araña los robots son los únicos amigos que necesito oh cielos, mira eso se ve como una hormiga obrera gigante hombre, los robots mandan aquí wow dios, eso fue asombroso recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación oh vamos en serio, no me lo recuerden o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato si crean en estado expuesto a materiales radiactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas eh? ah mierda, tengan cuidado que vamos a chocar sea inteligente y piensen su seguridad uff bueno, eso estuvo cerca oye, que mierda es esa porquería verde de allí pero que demonios hicieron aquí esto es un desastre cielos, la EPA nos va a destrozar cuando se enteren de esto bueno, si nadie vio, nunca pasó por favor manténganse alejados de la puerta automática hasta que se haya abierto por completo antes de salir del tren comprueben que no han olvidado ningún objeto personal gracias les deseamos un día seguro y productivo genial, bloqueado buenas señor Freeman llega usted tarde si, sabes que ya no me interesa ya que creo que cuando entre ya estaré despedido o quizás no sabe hoy no le hemos visto el pelo a Barney eh? y a que se debe? creo que su deuda en el bar le ha pasado factura que se yo lo acabo de ver cuando venia para acá parece que el pobre también llegaba tarde a la chamba debería ir tirando, prima ya lleva bastante retraso bueno, mas tarde nos tiraremos unas buenas chelas bien helenas hasta luego que tal bro? ja tío, te has cortado la coleta chaquetero que diablos dijiste? sabes que? olvídalo, ojalá algún día te llegue al karma por mamón genial, por fin llegué dios hola señor Freeman tenía un montón de mensajes para usted pero el sistema se colgó hace no sé unos 20 minutos y todavía estoy buscando mis archivos hoy es uno de esos días también hubo varios problemas en la cámara de pruebas pero creo que los han resuelto tiene que ir para allá en cuanto se ponga el traje de protección y yo aquí perdiendo el tiempo está bien, nos vemos al rato se solicita al equipo antirradiación su presencia repito se solicita con urgencia en el sector de al parecer hay muchos problemas por aquí en este día no sé por qué tengo una mala sensación en este momento el sistema de protección térmico parece estar en funcionamiento nuevamente y eso que en los informes del TPS han empeorado de manera Dr. Freeman repórtese al laboratorio de pruebas de materiales anómalos inmediatamente si si, pero antes quisiera comer un bocadillo buenos días Freeman hola hola Gordon buenos días doctora se ve delicioso estos dulces aunque parece que esta chatarra no funciona ni modo, solo tomaré alguna gaseosa a lo random ojalá no me caiga mal después wow, una sopita con su presita de pollo oye que haces no Freeman, eso ya está preparado y este arroz para acompañarlo ah, no no dios, si lo acabas de cagar a lo grande Gordon crees que también puedes arreglar la máquina expendedora genio uy, nunca vamos a terminar con esto si, es mejor que ya te vayas volando de aquí porque esa era bueno, el almuerzo de ya sabes quién tienes razón, mejor me voy a la mierda antes que ocurra un escándalo o bueno, imagino que tendré que preparar algo más tarde para desayunar hola Freeman, si buscas el traje de protección, puedes ubicarlo a tu izquierda de acuerdo, gracias bueno, es tiempo de abrir mi casillero aunque espera, mejor voy por el traje y regreso después si, si, mejor eso haré ojalá que el traje sea de mi talla, aunque espera, que carajos, quien se llevó el casco, eh? al diablo, probablemente no lo necesitaré igualmente, aunque no estaría del todo seguro bueno, ya es hora de probar esta belleza bienvenido al sistema de protección HB Mark IV para uso en condiciones de entorno peligroso blindaje de alto impacto, activado, 5% como que 5, eso es mentira, sigue en cero reactivando sistema de armadura oh, que piola sensores de contaminantes atmosférico, activado ah si, es suficiente ahí, jojo, que piola está la música, ah ah, pum pum a ver señor pendejo, quiere cerrar la boca, porque habla usted solo, es imbécil, o se hace que mierda, mi traje me habló además está sordo, cállese, por favor, aunque ya olvide todo lo que tenía que decir solo digamos que todo está activado, vayas a la mierda, doctor Gordon Reheng es Gordon Freeman me vale basta, bye bye adios puta dios en serio esta rola está buena bueno, ahora si, veamos que tenemos aquí que extraño, recuerdo haber dejado algunos dispositivos adicionales para el traje oh, que suerte que dejé recargas para el traje, aunque quisiera obtener más para tener mayor seguridad bueno, eso ya es mucho pedir ah, tranquilo hermano, necesito que te calmes no me diga que me calme testículo macunuson, por favor, no alces el arco a la mierda ah, quien está calmado ahora, la puta que te parió ah, no, era el desayuno de ese loco oro, me arrepiento de haber hecho eso, ah, ah, ah córrele gordo, córrele gordo uff, eso estuvo cerca wow, hola gordon, pasa por aquí bueno, parece que hoy serás el protagonista dale por hecho hermano a ver el camino para el ascensor era eh, era la izquierda o la derecha quizás nada, yo lo, me iré por aquí no más ojalá sea el correcto Freeman hola, buenos días wow, me encanta esto espera un momento si que pusieron la foto del otro día, salimos muy de peda ese día que carajo, si seré mamón, los dos pasillos iban al mismo sitio bueno ya, ni siquiera importa aunque tengo que decir que trabajar en estos laboratorios me hace sentir como un científico malvado Jesucristo okey, mejor me tranquilizo, no quiero repetir lo mismo del lunes pasado ¿has captado esa última fluctuación? no hay nada de que preocuparse por lo visto todo está en orden por ahora, eso me trae más confianza para realizar el experimento que ayman ya te daba por perdido Wow, Freeman, suerte en la sala de materiales. ¿Asumaré? ¿Tan largo es el camino para llegar a la sala? Buenos días. Wow, Gordon, por fin llegaste. ¿Sabes cuánto tiempo te estábamos esperando? Sí, cambiamos la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. El administrador está muy preocupado de que obtengamos un análisis concluyente de la muestra de hoy. Supongo que se esforzó mucho en conseguirlo. Te están esperando Freeman. En la cámara de pruebas. Cierto, vamos entonces que te acompaño. Está bien, vamos. ¿Sabes? Hila ya ha estado ocupado haciendo los preparativos de última hora para el nuevo experimento. Aunque no anda muy animado. ¿Qué tal Eli? Buenos días, Kleine. Veo que ya estás mucho mejor esta mañana. ¿Qué tal Gordon? Buenos días. ¿Qué tal Eli? Me alegro de que estés aquí. Estos cambios de último minuto son un poco inestables. ¡Ah, qué mierda! Está a punto de entrar en fase crítica. ¿Qué diablos está pasando con nuestro equipo? Oh, por Dios. Es que esto no fue diseñado para esto en primer lugar. Cielos. No es nada que no podamos manejar Eli. Eso espero, por el bien de todos. Sigue adelante Gordon, solo será un momento. Ok, está bien, ya voy. Wow, me mareé un poco. Bueno ya, necesito llegar al supresor de energía para comenzar este experimento que el administrador debe estar desesperado. Por el fantasma de Einstein, el nivel de radiación anda fuera de todo. ¿Qué onda man? Por fin llegaste Freeman. Todo el mundo te estaba buscando, ¿sabes? Ya, ya. Solo ábrele. Disculpen la tardanza. Tuve algunos retrasos en el camino. Bueno, me temo que hoy nos desviaremos un poco del procedimiento de análisis estándar, Gordon. En serio, pero tenemos una buena razón. Esta es una rara oportunidad para nosotros. Esta es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y, probablemente, la más inestable. Ahora mientras todos sigamos los procedimientos de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso, aunque admito que la posibilidad de una cascada de resonancia es extremadamente baja que ocurra. No me convence que... No es necesario que sepa eso Freeman. Es un profesional altamente capacitado. Además, le hemos asegurado al administrador que no habrá errores. Ok, entiendo. Está bien. Freeman, confiamos plenamente en usted. Ya está bien. Dejemos que entre a la sala. Bueno, en fin, aquí vamos trajecito. Con tal que no la friegues Freeman, ¿todo estará bien? ¿Con eso no me ayudas, pendeja? Bueno, a ver a qué hora empieza esto. Probando. Probando. Todo parece funcionar correctamente. Bueno, ¿y ahora qué? De acuerdo cuatro ojos de mierda, su traje debería servirle de muchísima duda, el espécimen se le entregará en unos momentos, ahora si fuera tan amable de escalar y activar los rotores, podremos llevar el espectrómetro de antimateria 80% y mantenerlo así hasta que llegue el espécimen. Bueno, está bien, ya estoy en camino, así que espérense mientras trato de subir las escaleras. Saben, no sé por qué esto tuvo que ser tan alto por Dios, ¿ya cansa? Freeman, ya está calibrado los procesadores para dar inicio, así que ya puedes activarlo con normalidad. Ok, ya vi el botón, ojalá esto funcione. Bien, aquí va. Muy bien, seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en... 3, 2, 1... Asombroso, totalmente asombroso. Observo vectores de fase previsibles. De acuerdo, seguimos pasando a los estándares deseados. Emisores del nivel 2. Activación... Ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. Bueno, ya es mejor que baje de aquí que está muy movidito esto. Condensadores superiores al 1,05%. Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. Pero no. Vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Manteniendo la silencio. Parece que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busque el espécimen en el sistema de entrega. Sí, sí, estoy yendo hacia allí. Espérame un poco. Ahora sí, veamos qué tenemos aquí. Wow, es un material que irradia mucha energía. Inserción estándar de un espécimen no estándar. Adelante, Gordon. Encaje el portador en el puerto de análisis. Dios mío. Oh, mierda, mierda. Esto no puede estar pasando, por Dios. Oh, no, no, no. ¿Pero qué mierda son esas cosas deformes? Ah, maldita sea. Abran la puerta, carajo. Dios, abre, abre la puerta. No. ¿Eh? ¿Estoy muerto? Sí, carajo. ¿Pero qué? Mierda, duele esto, carajo. ¿Pero qué demonios es este lugar? ¿Y qué carajos es esa cosa? Parece un cocodrilo sacado de Chernobyl. Al igual que todo este espacio. Dios, ya basta con esto. ¿Qué rayos? Ah, no me puedo mover. ¿Qué mierda son ustedes? No, esperen, no me toquen. Ah, 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 ah. No, esperen, no me toquen. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Gracias por ver el video.